Es importante llevar una vida sana durante el embarazo para no tener complicaciones, por eso es esencial que pónganse en práctica los siguientes consejos. En primer lugar debes comer y beber sano. La dieta debe ser variada y equilibrada. Lo importante es tomar alimentos ricos en nutrientes y vitaminas como ácido fólico, hierro, calcio y yodo, pero no en grasas. La dieta debe ser variada a base de verduras, frutas, cereales, lácteos y legumbres, sin olvidar el aporte diario de proteínas de carne y pescado. Debes tomar suplementos vitamínicos. Para complementar una dieta sana tu médico te recomendará tomar ácido fólico junto a otros minerales que son también beneficiosos para el embarazo, como hierro, yodo y calcio. De este modo ayudarás al feto a desarrollarse adecuadamente, evitando carencias que podrían causar complicaciones. Realiza ejercicio durante el embarazo para tu bienestar y una ganancia de peso ideal. Es fundamental realizar ejercicio físico adecuado a tu estado, ya sea natación, yoga, caminar o el método pilates. Mediante la realización de un ejercicio moderado y constante conseguirás que mejore tu condición cardiovascular y muscular y favorecerás la corrección postural. ¡Gracias! ¡Gracias!